¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Hoy es viernes. Bueno, es el día del famoso Black Friday, viernes negro el día de las ofertas. Así que, ¿cómo amanecieron ustedes? ¿Cómo se la pasaron ayer ustedes? Les espero que se hayan pasado bien, que hayan tenido un día lindo. Nosotros nos las pasamos bien, ¿verdad, Analia? Sí. Este, ahorita estamos aquí, son 9.50 de la mañana, ya van a ser las 10. Nos levantamos temprano porque le dejé, le cocine a mi esposo un pollo con chile. Le hice una de sus comidas favoritas y le hice unas tortillas. Y, este, limpie un poquito la cocina. La niña limpiaron su cuarto, pero mi cuarto ni se los enseño. Está hecha un desastre. Mi cuarto no lo limpie. Bueno, voy a ir a ver qué tal está esto del viernes negro, qué tal están las ofertas. Así que, bueno, nos vamos a la tienda que las niñas están igual que su mamá. Les encanta andar de shopping, ¿verdad? Que sí les gustan mucho las tiendas. Así que, esperemos de verdad encontrar ofertas y no gastar tanto dinero, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué encontramos. Ok, andamos aquí en las ofertas de Black Friday y, este, la verdad ya no he visto mucho aquí. Ya casi toda la gente se lo llevó, son las, que son como las casi las de la mañana y no hay muchas cosas. Aquí les quería enseñar esto. Vean, esto sí se me hace muy barato porque es una cortina de baño. Este, y trae los ganchitos. Aparte, trae este tapete acá atrás y se ve bueno, se ve de tela buena. Porque normalmente te encuentras uno de estos como por 20 dólares y ahorita está a 6 dólares. Así que, esto sí se me hizo barato. Ok, ok. Ah, ¿qué más les puedo decir? Wow, es una big gummy bear, ¿verdad? Es una gummy bear como una gomita. Este, cuídense. Bien, aliento. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Esto, son esas cobijas grandotas, size, ¿qué size son? De las super grandes, queen size, que están a 34 dólares. También se me hace barato porque trae muchas piezas, no las puedo alcanzar. Pero también se me hace barato. Este, pero realmente no hay mucha oferta ya. De repente, la gente aquí en la tienda sacan más ofertas, pero ahorita no han tocado nada más. Este, vean estos botes de basura. Esto sí se me hace barato. Cuesta 18 dólares. Y se me hace barato porque trae, normalmente, yo creo que como 25 dólares el puro bote este grande. Pero este incluye tres. Incluye el grande y los dos chiquitos. Y así que, esto es otra cosa, a ver si se me hace barato. Ah, más para acá están televisiones, pero no dice cuánto cuestan. Solamente dice televisión de 40 pulgadas. Este, no dice el precio de esa televisión grande y atrás está más de 32 pulgadas. Ok, televisión de 32 pulgadas, 158 dólares. ¿Le hace barata? La verdad no sé mucho de... Esta es 49 pulgadas, está a 328 dólares. Yo no sé mucho sobre los precios de las televisiones, pero creo que esa de 32 pulgadas me hace barata por 158 dólares. Que sigamos viendo aquí. Están las películas por 3.96 centavos. Hay de diferentes precios, ahí el precio no es para todas las películas, ahí es a un dólar 96 centavos. Y la gente se está mirando ahí las películas. Vamos a caminar por aquí porque la gente está apretada. Ya llegó la Navidad. Miren, me crecieron orejas de duende. Ay, mira qué pelo seco tan creyudo. Estoy loca, yo andarme midiendo cosas. Ah, estará cómodo, déjenme acomodo mi pelo. Ay, mira, mira. Está bonito. Te vas a despeinar, no te caminas. Ya casi nos vamos a ir de aquí de la Walmart. No encontramos, la verdad, muchas ofertas. Llevo una que otra cosilla por ahí, pero en realidad no muchas. Así que ahorita vamos a buscarla a Keimer, a ver qué hay allá. Lía, párate, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene Lía? Se le durmió los pies. A ver, Lía, camina, se te durmió el pie. ¿Qué tienes, Ana Lía? ¿Qué tienes, ah? Súbete al carro, pues, Lía. ¿Se te durmió el pie? Lía. Dale, Lía, súbete. Dale, Lía, le da risa. ¿Cuál pie se te durmió? Lía, Lía, súbete, Shilin, ya. Miren cómo se divierte Varely poniéndose los pantalones encima. Déjala que se los ponga ya sola. ¿Qué andas haciendo? A ver, ¿qué andas haciendo? Me gusta tu pelo. Esta ropa, estoy viendo aquí las puertas encima y pusieron en general en oferta a toda la tienda, porque en Walmart nomás pusieron por departamentos. Y aquí, aquí están estos vestiditos, según el precio normal está a 22 dólares, pero ahorita está a 11 dólares, así que se me hace una oferta muy buena. Venga, vamos a ver acá, a ver, por ejemplo, esta, está por 7 dólares, pero porque acá hay dos vestiditas. ¿Quieres que está a 7 dólares? Está a 3 dólares, está a 3 dólares, estos pantalones están baratos. ¿Tienes tipo de lienzo? Venga, vamos a ver acá. ¿Quieres agua? Agua, agua, agua. 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 no lo andamos aquí viendo aquí de verdad hay mucha ropa así que vamos a seguir viendo a ver qué más compramos ya es la una de la tarde y apenas terminamos aquí de comprar aquí en Kmart está nuestro carrito, Darely se quedó dormida pobrecita no creo que se dormiera no habíamos comido nada era la una de la tarde ya es la una se estaba quedando dormida cuando yo estaba pagando estamos aquí comiendo pizza verdad niñas ya tenían mucha hambre tienen mucha hambre más rico con chile y este bueno Darely había comido pecho de temprano pero no había comido pizza así que vamos a voy a comer aquí ojalá que Darely ahorita despierte para poderle dar mucha pizza que tenemos comido y es tarde pues ahí compramos varias cositas que si no se vieron baratas a ver este yo creo que ya casi vamos a entrar a la casa imagínense toda la mañana por acá bueno voy a comer algo de pizza que tengo mucha hambre y 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 Ya desperté a Arely, tuve que despertarla porque no había comido y por andar de tienderas mi bebita se había quedado dormida sin comer, ¿verdad mamá? ¿Te gusta la pizza, mami? Sí, me gusta. Me dieron el golpe que se dio ahí con lo de... Agarró la cámara y se le cayó encima de su nariz, pobrecita. Arely, no te duermas, mi amor. A veces está quedando dormida. ¿Quieres más pizza? Ven, agárrala. Ven pizza. Mi hombre, you're coming. ¿Está rica, mamá? Me asentamos a Arely ahí. Mira. ¿Sí le huele a la cámara? Sí. No, no, se lo está comiendo. Nomás lo agarro. Este es pepper, pero este es pimienta. Le llaman pepper a este... Uy, cuidado mamá. Uy, echaste mucha pizza a la boca. Le llaman pimienta a este Sherlyn, pero... Y a este también, mira. Pero la diferencia de esto es que este dice red pepper. Este es chile rojo. Este pica. ¿Viste también? Y este es pimienta como para sazonar las olas. La diferencia, ¿ok? ¿Lo viste? Ya casi se desapareció la pizza, niñas. Tragones, ¿a dónde quedó la pizza? En el coming, en tu panza. Sí.